El reino de las tinieblas El reino de las tinieblas Está cayendo El valle de sombra y de muerte Es el sombra y el nido de abriete Es el sombra y el suerte Es el sombra y el suerte Vida es como el águila No se deja tribular Sobre la tormenta Busca el cielo atravesar Vida es como el águila No se deja tribular Sobre la tormenta Busca el cielo atravesar Con gritos de guerra No me dejo tribular Tengo listo mi arsenal Para poder pelear Voy tras la tormenta Y calma trato de buscar El reino de tinieblas Con Dios voy a derribar No estoy solo en el valle De sombra de la muerte Camino seguro Y sé que no es cuestión de suerte Mi vida es como un águila No se deja vencer Siempre busco el equilibrio Nunca la veras caer Así con el poder Que yo recibo de lo alto Emprendo la batalla El reino de los cielos Arrebato Y no hay nada Que me pueda parar En la batalla Soy guerrero De esta lucha espiritual Derrito el micro Cuando subo y grito En la tarima Besos pesados Abundante rima Que domina mi artillería Es pura rima celestial Tumbamos las tinieblas Con todo nuestro arsenal Y con gritos de guerra Vamos a quitar la niebla Que grite el ejército Para tumbar tinieblas El valle es hombre de muerte El valle es hombre de mi Lo que apriete Es pura rima Es pura rima Que no es cuestión de suerte No es cuestión de suerte Mi vida es como un águila No se deja tribunal Sobre la tormenta A los que el cielo atravesa Subiré a las montañas Gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas Está cayendo Subiré a las montañas Gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas Se está cayendo Vidas como el águila No se deja tribunal Sobre la tormenta Busca el cielo atravesa Vidas como el águila No se deja tribunal Y nunca voy solo Por eso con gritos de guerra Vamos a tumbar las tinieblas Gritos de guerra Son gritos de guerra Gritos de guerra Son gritos de guerra Gritos de guerra Son gritos de guerra Gritos de guerra Son gritos Yo Paguita 1 Caris De Lorean Tumbamos las tinieblas Estás 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 Gracias.